querido hermano en este día de tu cumpleaños quiero felicitarte y más que eso quiero recordarte lo importante que eres para mí has sido un hermano especial maravilloso y más que un hermano eres mi amigo mi gran compañero siempre presente para acompañarme en los momentos buenos y en los malos todas las oraciones que haga para que dios te proteja aún serán pocas para todo lo que te mereces espero que tu camino esté siempre lleno de luz y que la felicidad sea tu compañera diaria que venga todo lo mejor y que seas muy feliz en este día y en el resto por venir sabes que siempre podrás contar conmigo porque eres una de las personas más importantes en mi vida y te quiero con todo mi corazón estaré siempre aquí para ti pase lo que pase y seguiremos siendo cómplices de aventuras y los mejores amigos para toda la vida lucharé a tu lado ante cualquier dificultad y te acompañaré siempre que todos tus sueños se vuelvan realidad y que tengas el mejor de los cumpleaños te quiero mucho feliz cumpleaños hermano